Grupo Eclipse presenta ¿Para qué? Pues para ver si nos rompen la madre o ver qué chingados va a suceder Pero este es el Shade de la Noticia y arrancamos el primer viernes de marzo Tercera llamada, tercera llamada Vuelve renovado El Shade de la Noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense que Marta está en Eclipse de Inicio Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en diez meses se van a la chingada Hey, puto, si no, yo no sé si tú creas en las premoniciones, en las predicciones O cuando la vida te está diciendo algo, coño, hazle caso Si ya te rompiste el brazo, fracturado está de por sí O sea, ¿qué otra señal necesitas? ¿Que te maje un tren? Pues no creo que sea el tren maya porque ni se mueve Madre pobre guacho, ahora dicen que soy, que soy una mochita ¿Y si lo sabes? ¿Qué pasó guacho? ¿Tengo manita o no tengo manita? Ay, pero por sus payasas, ni sabes montar Amigas y amigos, estamos aplicando perfectas al ganado Está bueno, papá, dígame usted cómo tengo que aprender a montar Porque se ve que usted es buenísimo en eso de la montada así del ganado Exacto, también lo de las vitaminas Y si tú me dices los instructivos, yo los voy a hacer, papi, también Y así velo, hijo, así se te hace Porque como tu padre, ay, no mames No, no lo hagas así, guay, me troché mi brazo ¿Oíste que tronó? Guay, 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 guay Oigan, estamos aquí en el parque de Santana En esta feria de la Gela Guetza Donde puedes venir a teragar antojitos Y degustar las artesanías Y todo lo que vende esta gente Desde helados, la miel, la ropa Madre, todo, de los quesos Ay, que si de quesos hablamos Yo soy experto y al rato iré a dar una catadita de quesos Pero los que no están así muy contentos Madre, se ven tristes Creo que están extrañando al grillo, al grillo marín Que sé que antes era tricolor Ahora es moreno, ahora es verde Bueno, no sé que vaya a fumar Y si fuma, se pasó, te gordo Pues contra aceite, te están extrañando en el frío Se formaron Así, para iniciar la jambaya Madre, con una cara de tolete O sea, de verdad Más que de tolete, una cara de machete Coño, que sonrían Y estamos aquí transmitiendo desde la Casa del Pueblo Donde vemos a los priistas Súper contentos Aquí tenemos a Sergio Batillo Y a Gaspar Quintal Con esa cara de felicidad Porque Y a Don Rolando Ve nada más O sea, están enterrando al PRI O están arrancando campaña Oye, que se decida Tienen una cara de tolete Y de machete Todos, madre, la neta Es una fiesta de la democracia Donde ustedes no tienen candidato Pero, coño Van a participar Madre, el día que platiqué con Víctor Hugo Lozano Pobeta Me dijo que iba a dar Tzik de venao Puchi, pero hermano Se escapó el venao Madre, el venao Con la larga Madre, no sé si era venao O era perro Pero, la verdad Una agilidad Y el heroico cuerpo de bomberos Arriesgando la integridad física Para agarrar el venado Igual que lo hizo Tu papá cuando pescó a tu mamá Con el Sánchez Madre, que agilidad Que a mí no me pesan Hijos de todos Los repansados perris Y mamá Si soy más ágil Si usted es bombero De heroico cuerpo Nada más tiene Lo heroico Porque el cuerpo Cuerpo de marrano tiene Que a mí no me alcanza Ven acá Estás loco Porque te metes el pie Esta madre Préjeme a tu hermano Y vas a ver que le vas a meter Puyazo Martillado en el ano Que en verdad Soy un venado Y no es Bueno ¿Qué es? Otra vera No, no ¿Quién filtró mi teléfono? Puyo, ya me hablaron Diecisiete tocinos Catorce hembras Y veintisiete puñales No, no, no No quiero sexo No, no quiero sexo No, ya me arde mi pollo No, no quiero nada Ay Eso de que están filtrando Los números O sea, que poca madre De verdad Ay, la tal de la tía Xochitl Infiltraron Veintisiete ventajas de madre Y dos mil ochocientas muestras de cariño Será verdad Porque la placa La de la colita Dice lo mismo Que la quieren Sí, en su casa nada más Mamatas Bueno Bueno, bueno ¿Qué habla? ¿Es tu tía? Hola ¿Qué es? Acá estoy, coño ¿No me oyes? Sí Xochitl ¿Cómo está? Yo estoy a toda madre ¿Y tú? ¿Quién habla? Soy, soy Macta Aquí un chingo de calor en Yucatán Oye Este De aquí desde Yucatán Te mandamos decir Que la cochinita está requete buena Y este Y cuentas Cuentas con nosotros Para Para En la campaña Vender tacos de cochinita ¿Oyiste? Sí Gracias Mándame un mensaje Para estar en contacto Ah, güey Yo te mando lo que quiera Te puedo mandar hasta el pack ¿Vas a quererlo? Ate lo mando Órale Ay Oye Adila Y la algarabía Aquí en el mercado de Santana Donde los locatarios Están felices Comiendo mierda Porque están vendiendo mal Los oaxaqueños Pero ni pedo Les tocó Se los pusieron acá Y porque se enteraron Que hay samonelas De ese lado Y de ese lado Pues ¿Qué sabe? Hay chapulines Madre Pero El que se está contó Madre Julián Zacarias ¿Ah? Puchi Y mi legado Y aquí lo dejo Y le vale madre No tiras a tu hermana Para que yo la recoja Te has pasado delante Sacarias Estás viendo que tenemos Así la tecnología Para enfiar el power Y tú con tus mamás O sea No mames Tu legado Pues pásame una hermana Y otro progreseño Que está dando De que hablar Es Chanri Ahí se juega A las campañas De salud Que así Ya sabes Para ir a mostrarse Y está bien Que salga Pero Oye hijo Como en el kinder Ponte un cartocito Con tu nombre Porque Madre Se ve que ni te pelan ¿Verdad? Por Dios Me hubieras llevado Y conectamos Dos tocinos Progreseños Buenos días Estoy aquí Soy Chanri Hany Sí Claro No me ven Aquí estoy Velocito y parado Junto a ti Claro Ay Creo que me voy a convertir En el candidato Celofán Puche Nadie me ve Estoy acá Pero nadie me ve Nadie me persigue Estaré vivo Oye Pellízcame una nalga Estoy vivo Pues sí Efectivamente Ya me ves muy relajado Aquí Ay Pues se gastó El shake de la semana El shake de la noticia De esta semana Se gastó Así que ya sabes Vamos a tener Noventa días No más 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 ¿Verdad? Puche Creo que ciento veinte días A estos cabrones Caminando por la calle Molestando Pancartas Tweets Facebookazos Y una bola de Más Que les van a estar diciendo Pero recuerda Que al final son empleados Que andan buscando Un Que los empleadores Los contratemos Porque esos son Servidores públicos Desempleados Que quieren Nuestro voto Así que Que cuando menos Les cuesta el trabajo ¿No? Ya no te veas Por una corta Una Así que Este fue el shake de la noticia Y esperamos Sus comentarios Y opiniones Porque aquí En Eclipse TV Somos para ustedes Porque ya no nos pertenecemos ¡Suscríbete! 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 Grupo Eclipse Presentó Presentó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!